¿No cocinas bien? No. No cocino directamente. O sea, a ver, no bien. Vamos a ver, si tengo que hacer algo, sé hacer cosas, sé hacer cosas, pero desde luego no soy una gran cocinera. Pues hombre, yo gané una vez un concurso de huevo frito. Esa es la bestia. No, pero perdona, pero es que los... Tiene su arte, ¿eh? Hacer un huevo frito. Arzac, Subihana, del Castillo, o sea, todos los grandes cocineros, todos los grandes cocineros vascos fueron los que me dieron la nota.